Yo que pasa chavales, hoy os traigo una partidica bien sexy que salió jugando con Hércules, que hacía un montón de tiempo ya que no lo subía creo Y nada, estaba con Kuban y salió bastante clean, así que nada, ya sabéis chavales Por cierto, no olvidéis que cada fin de semana jugamos la SPL, no sé si puede ser viernes, sábado o domingo podemos jugar una o dos partidas Cada tres días, así que no os olvidéis de apoyarnos, podéis verlo en el cine de Warchi, en MyGame, lo que queráis Así que nada, un besito a todas y nos vemos No sé, nos va a quedarnos por encima cuando te solean Que tu equipo vaya por encima Y jugar bien Muy un Forge la verdad, pero bueno Oh Dani, muchas gracias hermano por esos cuatro Gracias por enseñarme a jugar Julio, estoy aprendiendo con Arturo, ahora te quiero mi pana Muchas gracias hermano Sí, pero no hace más daño Eugene, pero es molesto el... Es muy molesto el... el uno de Hércules Nooo Hermano, ¿qué pasa tío? Se me cavan todos Ahora lo mata mi compa Vamos ahí Tercer intento a la primera, eh Me salen todos a la primera, eh, espectacular Un puto Seahill y un Spring hermano, no me jodas tío Te encanta ese play y ahora me he viciado tío Ahora cuando falle uno me voy a rayar Ahora cuando falle uno me voy a rayar Eso con ping no se puede hacer Por la SP lo pienso hacer hermano, a alguno se lo come seguro ¿Va a hacer qué? Oh Trunks, muchas gracias hermano por esos catorce Eh, lo del dos blink ¿Sabes que uno se lo comerá? Sí Bueno, igual si das el dos ¿Nika después de la partida ha dicho algo? No sé ¿Rollo win lane, lose game o algo así? Me da igual, partida de la partida es lo importante Es bueno, te convence en la SPL Si no puedo jugar con ping Hercules Es imbécil That will work Pues sí Es el mejor solo de la SPL Bueno, el segundo que parece contra final game Mucho de todo tener la primera partida Cosa de Oxy No, simplemente podía hacerlo ya Oh ¿Cuándo jugarás en U? Pues hasta que toque, brother ¿Este es el Verus Jungla? Sí ¿Puedo ir a medio, eh? Eh, vale ¿Qué pasa bien? ¿Tack is up dead? ¿Esto que hay 180 town? Poh Andar, chaval ¿Cuántas horas juegas Más En Maita a la semana? Pues depende de la E-Krims Pero no Y son entre 3 y 5 horas de streaming Cada día Eh Más 4 o 6 horas de E-Krims Depende del día En vida SPL Pues no sé, hermano Los cálculos Por qué están muriendo Por qué están muriendo Por qué están muriendo Hermano, no sé Pero le estoy haciendo Un pill, hermano Este no tiene ulti No tiene ulti Hermano, soy muy bueno Este juego Fue muy malo Por lo visto Espérate, espérate ¿Tienes algo? Sí ¿Te puedes ir? ¿Te puedes ir? ¿Te puedes ir? Yo sí Si me he metido Por ti Esto es una mierda ¿Cuándo? Y dámelo No, no No, yo, yo Que no tengo mana Ah, no, no No, no, yo nadie ¿Cómo que era el tuyo? Sí, ven a matar a ese ¿Lo pillas? No llego ¿Se le mete un taul ¿Lo pillas? No llego Pues dame tu blue Bueno, pillalo Que gasto mucho mana Veniendo aquí, tío No sé Culpa mía A ver Pero por su vez No te ayudo Tío, tío ¿Cómo no ha muerto El pavo en el taul? ¿Había tirado el dos o algo? 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 Tiene botas de daño Ok No se no tenga bits Creo que nuestra nemesis no es muy buena No es un bot Como todos ¿Cojones? ¿Por qué se me ha tirado el ulti sola? ¿Es el ulti? ¿Sí? ¿Se me ha tirado el ulti sola? ¿Coña? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué buen telipo? Vamos a Sevilla, hermano Ok Tío, este se mueve muy rápido La mano Voy Cubán, no me jodas, tío ¿Me jodas, tío? ¿Qué hago? Ay, Dios Es que bebé, cabrón Eso es muy de tronquio, ¿eh? Vale Si hubiera tenido ulti Pero como le he tirado al aire No sé por qué Pero ¿cómo no le ha llegado el taunt? No sé ¿Por qué coño se me ha tirado ulti al aire? No entiendo No sé Pues a petar No, tío, tampoco lo entiendo Tío Panitón 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 El Joey va Muchas gracias por esos dos meses Bien, tío, bien Hombre, el partido de hoy ha estado raf en línea Pero la verdad, no sé Sin más O sea, ha sido un día malo y ya Porque Considero que Faino Quien muchísimo mejor Y Estaba bien, así que Igual con tir Aunque me soleara estaba por encima Pero con Arturo sí que Lo he notado más Pero Yo qué sé, hermano Bien Hemos ganado, hermano Y no han sido fallos de Se van a ir a los midcams de izquierda Los pillas ahí, ¿eh? Es aquí Cuidado, Juan Cuidado, Juan ¿Has metido ulti? Sí Lo que pasa que Y nuestro Ra Pues ahí está el Ra No, ni la Ra Ni la AX Porque se han pirado La segunda se hubiera complicado No creo Hubiéramos ganado igual, creo Eso no me ha dado Tengo ulti, tengo ulti ¿Te sigues? Alguien Vale, no han saltado a la otra Podidlock, podidlock, podidlock Tengo blink Ya está, ya está No, no, no No tengo nada No tengo nada Está por ahí Cerberus ¿Es el suyo? No me he visto pasar en línea Ni idea ¿Hay liga? Bueno, está aquí Sí, se ha tirado Tengo blinktaunt, ¿eh? ¿Qué te queda para ulti? Diez Nueve Ocho Siete Seis Está por ahí, está por ahí, está por ahí Píllalo ya Píllalo ya No tiene muro Ayuda Eh Eh Quita al Sarnoso No, pero Quítame Si tiene ulti No tengo yo nada No sé Los estoy juntando Ayúdame, por favor Julio No Ponte, ponte detrás mía Ponte detrás mía Ha fallado Ha fallado la ulti Hermano, que rota esta Atena, tío No me jodas Se me da la gana, ¿eh? Me voy de aquí Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Y 2-0 Te va alguien, ¿eh? No sé quién es, pero creo que es el Severus ¿Qué hace para si hay cordia más power? Tienda medio Son free, son free No, no tengo, no tengo, no tengo Todavía no tengo habilidades, ¿eh? Ninguna Hay Pensé Ahora Vaya No sé qué bueno ¿Te he pillado? ¿Cuántos? Detrás, detrás, detrás Aquí Este El Gendel También No puedo bloquear más básicos, ¿eh? Estaba yo no de vida Ah, que tiene Beast Ya tarde, sí, claro ¿Y qué le pega? A la torre Peter Patterson, ¿no? Por lo visto Estaba fuerte Peter Patterson ¿Por qué no estamos haciendo el gordo? No sé No, ya no, ya no Ahora ya ha gastado Secure este pavo Ya, ya, por eso No me voy ¿Pillo Sander? A ver, voy a un Sander Eh, sí, sabe Lo mejoro ¿Todo te he echado de rentable hacerlo? Pues depende Aquí no lo voy a hacer Es por culo ¿Qué te parece el robo de hoy al Madrid? No he visto el partido, la verdad Eh, pero bueno Supongo que será el karma, ¿no? Digo No sé, es raro No he visto No he visto que ha pasado, la verdad ¿Qué le han robado? ¿Algún penal, tío? ¿Algo raro? Florentino no ha pagado al VAR El tito Floren ¿Pasa, Mark? Vaya Me voy a poner el carrito, bebé No he visto que ha pasado, 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 no he visto que Gracias.